En la comunidad de Buenavista se llevó a cabo por parte del DIF Municipal y el Ayuntamiento de Clasco el festejo a los abuelitos, estando presentes el presidente municipal Jorge Rivera Sosa, su esposa la señora Elsa Uribe Solís, presidente honorífica del DIF Municipal, así como abuelitos de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.